Hoy vamos a conocer las políticas de vivienda del presidente Juan Manuel Santos. ¿Y quién más para contarnos sobre esto que Germán Vargas Lleras? Germán, ¿cómo está? Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias Germán. Muchas gracias por recibirnos. Germán, empecemos. Políticas de vivienda que se van a desarrollar durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Bueno, esta semana el presidente lanzó el más ambicioso plan de gobierno, de que se tenga historia. Vamos a multiplicar por tres la construcción de vivienda gratis para los segmentos más pobres de la población colombiana. Por tres, el ambicioso programa orientado a quienes devengan entre uno y dos salarios mínimos, pertenezcan o no al sector informal. Serán 300 mil casas adicionales. Y llevar a 100 mil los subsidios a la tasa de interés para convertir al gobierno en el principal socio del segmento de ingreso medio de la población colombiana. A eso se suma la nueva meta en materia de vivienda rural, que será de 200 mil casas adicionales. Tres programas nuevos. Quiero resaltar, el primero, la construcción en sitio propio, también el de mejoramiento de vivienda. El segundo, el leasing habitacional, con opción o sin opción de compra. Y el tercero de ellos será uno que ya se viene anunciando, el del arrendamiento social. Nuestro compromiso en el próximo cuatrenio es superar el déficit de vivienda en el sector más pobre de la población. Del ambicioso programa que se ejecutó en este gobierno, la gran mayoría de las viviendas gratis ya están ocupadas por las personas que en los sorteos se vieron beneficiadas. Y las demás lo serán en el curso del próximo trimestre. Con este programa, el gobierno ratifica su compromiso de destinar 1.7% de todo el Producto Interno Nacional a seguir impulsando los planes de vivienda que han repercutido muy favorablemente en el crecimiento económico del país. Casi dos puntos porcentuales de ese crecimiento estuvieron jalonados por los 27 subsectores del tema de la construcción. Es un programa que además es un gran generador de empleo. Y finalmente es un plan que llega a municipios donde jamás se había visto un monto.